Marvel Studios no está en su mejor momento. Mucho hemos hablado en este canal sobre cómo esta productora necesita replantearse muchas cosas si quieren retomar la relevancia que tuvieron hace unos años. Y es que por mucho que Robert Downey se revele como el nuevo Doctor Doom, algo por lo que funcionaron tanto Infinity War como Endgame es por cómo conectamos con personajes como Iron Man o el Capitán América. Los vimos crecer, evolucionar, de tal modo que sus despedidas fueron emotivas. Pero si hoy me dices que Doomsday y Secret Wars van encaminados a generar el mismo efecto, creo que estamos en canales muy diferentes. Pienso que el personaje que tiene la respuesta es Spider-Man. Y a ver, sé que para Marvel Studios esto es complicado porque para ellos contar con este héroe es raro, ya que deben compartir los derechos cinematográficos con Sony. Pero creativamente hablando, me parece una de las mejores ideas para darle algún toque sentimental a estos proyectos y que realmente funcionen. No es un secreto para nadie que la fase 4 y 5 se encargó de experimentar con nuevas propuestas y héroes que poco lograron conectar con el público. Tal es el caso que a la fecha no hay personas exigiendo continuaciones de Moog Knight, She-Hulk u otros. Simplemente porque, por más que te gustaran o no estas series, no conectaban con el público general como antaño lo hicieron los Vengadores. El carisma de los actores, su interacción, conflictos, que también eran vitales para alimentar momentos dramáticos en sus historias. Y en lugar de crear esas nuevas dinámicas en el Marvel actual, hay una mentalidad rara donde son pocos los productos que realmente terminan destacando y peor aún, son menos los personajes que cuentan con la camaradería de antaño. Marvel quiere que Secret Wars sea un gran evento, como olvidando que el motivo por el que Infinity War pegó en primer lugar fue por cómo lo trabajaron. Y es que hubo tres películas anteriores que desarrollaron a los Vengadores como grupo, además de enfocarse en un número reducido de héroes. Sé que se hicieron masivos, pero vaya, nada que ver con la actualidad. Y aún así, en ese momento no descuidaban al elenco estrella. Si mañana salieran estas producciones, poco podría sentir porque les pase algo a estos héroes. Sencillamente porque aquellos que me importan ya no están. Y algunos nuevos como Shang-Chi, Kate Bishop y otros más, me caen bien, pero no he pasado el suficiente tiempo con ellos o han tenido las suficientes apariciones como para que me importen. Además, hay muy pocas interacciones con el resto de personajes de este universo compartido. Entonces, tenemos a varios héroes regados por todos lados, cada uno en su pedo sin preocuparse por nada más allá. Y luego me dices que se van a unir para derrotar al Doctor Doom que quién sabe de dónde va a salir. Con el tiempo que tienen para hacer la próxima de los Vengadores, no sé si sea suficiente como para formar a ese equipo que realmente me hará sentir que están en peligro y quiero que ganen. Y aquí es donde siento, podría entrar Spider-Man para mejorar un poco la situación. Ya no solo porque fue el primer personaje en plantear este multiverso a gran escala en el UCM, sino porque cuenta con una trayectoria considerable que, al menos para todo este canon, puede formar un pilar importante. Parece poca cosa, pero el Spider-Man de como Holland va a cumplir 10 años interpretando a este personaje en 2026, y no es como que ha hecho poca cosa. Tiene su trilogía y varias apariciones en otros proyectos, además de que No Way Home debió cambiar mucho la perspectiva que tanto Sonic como Marvel tienen con él en lo referente a su relevancia e importancia comercial actual. Si juegan bien sus cartas, puede que estemos ante una buena oportunidad para ambas empresas. Ellos generan sus millones de dólares y nosotros veríamos a Spider-Man como el pilar de Marvel, como debe ser, y resultó irónico porque la casa de las ideas quiso quitarlo de ese puesto hace mucho tiempo y no le salió. Ahora, por el pésimo trabajo planteado o desarrollando personajes nuevos, el Hombre Araña es el único de momento con la fuerza suficiente como para que se conecte con estas historias y el espectador también se sienta un poco más allegado. Además, bro, nos merecemos algo del arácnido y los cuatro fantásticos, incluso con otros personajes. Desaprovecharlo sería una tontería. Ahora, está el debate. Debe ser multiversal o callejera. Todos estamos al tanto de que los planes originales del team-up entre Daredevil y Spider-Man están en peligro. Y esto porque Sony se huele los billetes a distancia de traer de vuelta a Tobey Maguire y Andrew Garfield para otro crossover. Ya saben, porque todos sabemos que de los 60 años de historias que tiene este superhéroe, claramente los últimos que importan son los últimos días de multiversos y Spider-versos. Y aunque Marvel parecía resistirse, su desesperación por recuperar al público lo llevó a actos claramente desesperados, ¿verdad, Robert? Bueno, para su suerte, Spider-Man es el único personaje que tiene, en este momento, la fuerza narrativa como para llevar este arco, al menos uno muy importante y multiversal. Ojo, no es que me agrade esta idea mucho que digamos, pero me suena lógico más porque Doom tendría el rostro de Iron Man y no creo que desaprovechen la oportunidad de encontrarlos por la relación que tuvieron ambos con la variante de Tony Stark. En este momento, Peter es el único con una trayectoria fuerte, como lo fueron los Vengadores originales, con varias películas a sus espaldas e interacción con otros héroes. Si miramos en retrospectiva, no hay alguien que esté en esta posición. Sí, también está Doctor Strange o Wanda, pero así que digamos del nivel de Iron Man o el Capitán América, no creo. Al menos este mago puede estar involucrado debido a que parece estará directamente relacionado con el tema de las incursiones, pero habrá que ver. Este rumbo tan drástico por el que va Marvel, sumado a lo mucho que están tardando en hacer Spider-Man 4 en serio cuando van a anunciar algo de esa película, los puso directamente entre la espada y la pared, viéndose al parecer obligados a convertir el proyecto en una cuarta parte multiversal una vez más. Contrario a lo que, de acuerdo con los rumores, estaban queriendo hacer, con algo más terrenal y que personalmente me hubiera gustado mil veces. Tiene algo de sentido viendo cómo está avanzando el camino de cara a Circuit Wars, por lo que aún deseándolo con toda mi alma, esa cinta callejera habría tenido todo el sentido hace uno o dos años. Pero ahora que nos estamos acercando a una nueva conclusión, pues... entendería que den un volantazo de último minuto, aunque repito, me parece sumamente innecesario, pero así son las cosas. ¿Quieres un universo conectado? Hay que hacer algunas concesiones. Y miren, lamentablemente Deadpool y Wolverine marcó un precedente para la empresa, donde parece que los fans quieren mucho fanservice encima de una buena historia. Así que no me sorprendería que tomen este camino para el resto de entregas. Esto es triste porque yo creí que después de que mandaron al demonio a Bob Chapek habría un cambio de filosofía y pues que resulta que no. No se equivoquen, el regreso de los rusos me da algo de esperanzas en que tomarán el proyecto en serio y ojalá sea el caso. Pero me gustaría que aprovechen la oportunidad para darle su lugar al hombre araña como la cabeza de Marvel que siempre ha sido. Sea cual sea el camino, siento que es lógico que le den un papel mucho más importante que las cintas anteriores donde parecía el vato solo estaba ahí. No Way Home demostró que sigue siendo relevante para las masas. Aquí solo sería cuestión de si Marvel estaría dispuesto a darle un peso tan grande, siendo que este personaje no es de su propiedad totalmente en el cine. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Cuál crees que debería ser el siguiente paso de Marvel Studios con el hombre araña? Deja tus pensamientos en los comentarios, no olvides soltar un like y suscribirte para que la plataforma nos trate bonito. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.